Sí, estamos ya colocando los precios y bueno, terminando de acomodar todo para poder alargar mañana a las 8 y media de la mañana. ¿Han traído unos cuantos libros? Sí, no contabilizamos cuantos son, pero han venido bastantes. Algunos que piden no los hemos conseguido porque son ediciones viejas que ya no están, pero bueno, esperemos que podamos ayudar a unos cuantos a que consigan los libros un poco más baratos. ¿Cuáles son los precios, más o menos? Mirá, los precios van desde 50 hasta 180 pesos, depende de los libros, pero los de primaria más o menos van alrededor de los 100 pesos, entre 90 y 100 pesos. Y los de secundaria entre 95 y 150. Precio de usado. Lógico. ¿Y ya vinieron a consultar los chicos? No, los chicos vienen mañana a la mañana. Mañana a la mañana abrimos las puertas y ahí recibimos a todos. ¿A qué hora abren? A las 8 y media. De 8 y media a 12. Bueno, ¿qué pasa si no se llevan todos los libros? Bueno, si no se llevan todos los libros, la primera semana de abril devolvemos los libros que no se vendieron y pagamos los libros que se vendieron en horas de la tarde. Sí, siempre a la tarde. Tienen que traer, cada libro tiene un recibo, un recibito que se llevaron, el original, el dueño y el duplicado queda en el libro. Ese papel lo tienen que traer, indispensable que no lo pierdan para que les podamos devolver los libros. Pasado un mes no hay reclamo porque los libros pasan a formar parte de la biblioteca y después nosotros les damos el destino que creemos correcto. Si nos piden de alguna escuela, se donan a la institución que los necesite porque si no, no tenemos espacio para tenerlos. Así que les pedimos que no los pierdan a los cupones y que se acuerden de venir a ver si se vendieron o en su defecto llevarse los libros que están acá. Una vez que se venden, se pone una lista en la vidriera con todos los libros que están vendidos, como para que el que pase ya pueda ver que su libro está vendido y puede venir a retirar el dinero. Bueno, una aclaración, nosotros le ponemos un costo arriba a la mitad del libro, o sea, el costo del libro nuevo, le sacamos la mitad y le ponemos un costo mínimo para los gastos que tenemos de la biblioteca. De modo que la biblioteca por este trabajo también tenga algún beneficio. Sobre todo para salvar los gastos de etiquetas, de taloncito, que es lo que más nos lleva cuando vendemos los libros.